¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Lucas Begueri, que me estuvieron pidiendo una última vez de llamas, así que nada, ya había escuchado a Lucas, de hecho lo había reaccionado en el otro canal y ya no está, creo que se llamaba el nombre de la canción, no me acuerdo bien, creo que si ya no estás, me ha encantado esa vez, así que nada, vamos a ver ahora qué onda, comencemos con el vídeo hoy de nuevo de visita al hospital, una llamada que no hizo erizar la piel, si de por sí ir a verte siempre no hacía mal esta vez sí que es peor, porque es la última vez, mamá me dijo que sea fuerte, que no llore ay chicos, se viene un tema fuerte, eh ok, qué feo realmente, recibir una llamada del hospital, ¿no? y que te digan tenés que venir hoy de nuevo de visita al hospital, una llamada que no hizo erizar la piel, si de por sí ir a verte siempre no hacía mal esta vez sí que es peor, porque es la última vez, mamá me dijo que sea fuerte, que no llore, que él me vea a mí como veía a los campeones que soy su copa, su casaca y jugadores, que sin mí no había partido, que soy quien mete los goles pero hoy no juego yo, hoy juega a tu cuerpo, dar quiero y una máquina descontrincante el tiempo quiero ayudarte aunque hoy no esté en mis manos, el partido está arreglado y la muerte oficial es vento qué puedo hacer yo más que escribirte esto, sabiendo que sin vos hay dos corazones muertos verán en la sala de espera un loco y un cuaderno, escribiéndote un tema y haciendo que seas eterno entro a tu cuarto y casi no respirá, te veo y no creo que sea verdad te agarro la mano y ahí es donde me apretá, se te cae una lágrima, sabes que es el final no aguanto tanto, salgo de la sala, rompo en llanto, busco volver el tiempo hacia atrás pero no puedo, son la regla del juego, tu último casillero y en un rato ya no estás no quería llorar pero es imposible, la muerte auspicia tu evento pero no puedo, son la regla del juego, tu último casillero y en un rato ya no estás entro a tu cuarto y casi no respirá, te veo y no creo que sea verdad te agarro la mano y ahí es donde me apretá, se te cae una lágrima, sabes que es el final no aguanto tanto, salgo de la sala, rompo en llanto, busco volver el tiempo hacia atrás pero no puedo, son la regla del juego, tu último casillero y en un rato ya no estás vuelvo hacia adentro, te leo esto, no sé si me escuchás, no sé si es lo correcto solo sé que te vas y sé que es un momento para poder expresarte todo lo que por vos siento, sos un ejemplo y sé que estarás en calma pero si no estás vos, quién va a estar cuando me caiga la vida es dura pero no es una carga, siempre me repetía llevándome a mí en la espalda wow chicos, quién va a estar cuando me caiga no, ustedes ya saben que mi mamá lo es todo y que si algún día ella sé que me va a faltar algún día pero pienso en ese día y siento que el mundo no se me va a venir encima wow ¿por qué me hacen llorar chicos? es un guerrero y eso está bien claro, peleaste hasta el final pero el cáncer te ha alcanzado siempre sonriente sabiéndote antemano que al que más le duele es aquel que queda a un lado tengo guardadas una caja de momentos que van a hacer que vivas aunque se nos pase el tiempo vos espérame como lo hacía contento y escucha mis canciones cuando las escribo al viento entro a tu cuarto y casi no respiras te veo y no creo que sea verdad te agarro la mano y ahí es donde me apretas se te cae una lágrima sabe que es el final no aguanto tanto salgo de la sala rompo en llanto busco volver el tiempo hacia atrás pero no puedo son la regla del juego tu último casillero y en un rato ya no estás un tema totalmente triste pero increíble la música la letra el piano del principio realmente lucas hiciste un tema totalmente excelente me gustaría que sacaras un videoclip no de de este tema estaría buenísimo no tengo más nada que decir realmente perder a una madre debe ser feo para quien lo pasó no y yo gracias a dios todavía no y espero que así sea pero nada realmente uno piensa en esas cosas y no quiere que ese momento llegue nunca no tengo más nada que decir gracias por hacerme escuchar este tema quería no llorar pero no pude no sé me pueden muchísimo los temas que hablan de las madres como el tema de madre que también literalmente lloré con ese tema nada hasta acá este vídeo Lucas sos un genio seguí que vas a llegar lejos realmente me encantan y hasta acá este vídeo nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vídeo y nada chicos quieran a su madre porque el día que no la tengan lo van a lamentar nos vemos en un próximo vídeo bye chau